bueno estamos con la cucurruca porque mucha gente me pregunta el canal sobre lo de la papilla casera o sobre darles de estuvo sobre ales comida para perro mezclada o licuada por ejemplo cuando están preguntando buscando soluciones para alimentar a un perico a un loro a un cotorro o guacamayo bebé por ejemplo tienen bastantes dudas ya que hay veterinarios que dicen que la papilla casera es mala los mata etcétera etcétera y que hay que comprar papilla pero en países como colombia donde no existe eso de la papilla comercial por ejemplo pues sólo queda la solución de la papilla casera que en el canal ya hay varios vídeos de cómo hacerle todo el cuento y si es verdad la papilla casera es muy peligrosa porque primero obviamente tiene que prepararla bien colarla bien para que no quede muy espesa porque puede obviamente destruir el estómago o sistema digestivo del perico o el mucho y si se la dan muy caliente obviamente lo pueden también matar y la papilla casera no se puede dar que sobra un poco entonces la vamos a guardar para hacer después tampoco ya que la papilla en el momento en que usted la saca el ecuadora empieza a recoger puras bacterias y micro microorganismos del ambiente mientras está tibia y caliente no pasa nada pero cuando se enfría todo eso lo que recolecta vuelve y cuando se las al perico la probabilidad de que sí se enferme por una infección en el buche es muy alta pero siempre les digo que hay que saber dárselas la cocorroca desde que llevo acá yo la he alimentado con la fórmula de papilla casera con la misma con la que saque adelante a junior a la otra guacamaya que quería que en el bosque ya un año y casi 4 o 5 meses si no estoy mal de eso pues obviamente acá está el resultado la cocorroca creció sana y fuerte no tiene ninguna deformidad ni promedio ni problema neurológico ni problema en los músculos ni problema en los huesos ni siquiera tiene problemas en las plomas le brillan cual quinceañera como pueden ver las tienen perfecto estado y todo lo hice a punta de papilla casera nada de papilla comercial nada de en esto o algo así por el estilo nada de pan con leche ni comida de perro molida simplemente la papilla para hacer a preparándola con mucha paciencia tres o cuatro veces al día y darse dándose listo eso es todo el resultado y se puede ver perfectamente como le brillan las plumas las tienen en excelente estado no están maltratadas ni arrugadas ni cortadas ni nada por el estilo y todo lo hice a punta de papilla casera entonces para que se den de cuenta de que eso es más que todo un mito hay gente que no sabe prepararlas o se pone a meterle ingredientes que no son o se pone a guardarle luego dársela y obviamente eso infecta o mata al perico al loro o al cotorro por eso pasa eso pero el resto si la hacen bien puedes acordar sacar a cualquier especie de psiquiático o amazonas adelante de chiquito ya que en muchos países donde si llegar tener a estas este tipo de aves pues esas papillas comerciales no existen y hay papillas comerciales que igual matan a los pericos y al loro tristemente porque por ganar plata o ahorrar plata le echan los ingredientes que no son y terminan asesinando al pobre perico en mi caso no jr ustedes han visto jr yo la crié exactamente igual que la cocorroca a punta de papilla casera y la papilla y la cocorroca también fue creada a punta de papilla casera y como pueden ver está excelente y